No me escucho lo que pienso, man. Continúa, man. Una limpia, una limpia. Hola. Buenas noches. Sí. Ay, disculpe que le moleste estas horas, oiga, lo que pasa es que ya no aguanto. ¿Qué pasa? Vea, necesito que me haga una limpia, pero urgente. ¿Una lista de qué? Una limpia. Ay, ay, ay. Estoy llamando porque quiero que me haga una limpia, pero vea, urgente, no sea mal lista. ¿Para cuándo quieres? Para ahorita, si es que puedo. ¿Y qué, ahorita? Sí, no, no importa, yo le pago unos 20 más, no hay problema. Ya, 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 ya. Verá, quiero contarle más o menos mi caso. ¿De qué se trata? Ya verá, lo que pasa es que estoy bien sufrido porque mi mujer me votó. Ya. Verá, yo no sé qué hacer, no sé cómo decirle, esta, se larga con mi mejor amigo. Ya. Uno que se llama, eh, Willoping Guy. Entonces, ya, se va con el Willoping Guy, pero yo le quiero hacer una maldad a ese Willoping Guy, porque ya no la aguanto ya. Es que, es que lo malo es que no te lo gritan. Chuta, yo llevo el Cuy en ese caso. Entonces, verá. Pero, ¿y el Cuy también le llevo? Para entrar a usted, sí. Ya, y le llevo huevos también. Me trae huevos, limón. Ya, verá, yo tengo una docena de huevos Kinder. No, pues, huevos, ¿cómo va a traerlo? No, pues. Entonces, huevos, verá, porque tengo unos huevos de codorniz. Por eso te dejó tu mujer, pues, también huevos de codorniz. ¿Eso servirán? Sí, pues, traigame unos docitos. ¿Para qué? Para limpiarle, pues, hijo. ¿Vaya, Charito? Sí. Verá, entonces hagamos una cosa, ¿cuánto me va a cobrar? Verá, yo le cobro treinta. La limpiada. Ya. Toda la limpiada. La fumada cuesta veinte. Ya ya subí el precio. Ya estoy cobrando desde el año pasado veinte. Tengo veinte ahorita, ¿qué me da por veinte? Tengo para limpiarlo. Pero usted me va a pasar el cuy por todo el cuerpo. No, entonces, ¿por dónde le va a pasar? Es que lo que pasa es que me sabe salir unos granos. ¿El cuy? Sí, a no, el cuy, a mí. A usted, pues, a usted lo está diciendo. Pero es que me sabe salir unos granos. Esto se traiga el ají, traiga los limones, todo eso. Verá, yo le voy a llevar, en tal caso, tengo un bagre también para que me pase. ¿Bagre? ¿Para qué, bagre? Es que, por si acaso, el cuy no funcione, porque mi esposa era bien fea. Bueno, traiga, traiga yo, pero traiga. Ya, entonces, no sé, amarita, deme la dirección para coger taxi ahorita mismo. Chuta, ya está sordo estoy. ¿Y ahora qué será? ¿Qué me pondré, vea? ¿Me pondré una hojita de llantén? Mejor mañana para curarle, mañana vamos más. Vea, ahorita mismo, ¿yo ya voy a coger taxi ahorita? No, yo sinceramente mañana la cura, ahorita no. Cincuenta le voy a pagar, no importa, ya. Ay, ay, ay. ¿Qué, qué nomás le llevo esto del huilo, porque yo sí le quiero hacer la maldad a él? Ya, tráigame sinceramente, la verdad, la foto de él y alguna ropa que tenga. Tengo un calzoncillo. Ya, traiga, traiga. Ya. Ya, ya. Ya, entonces, ¿puede hacer una oración conmigo? Si no le limpio, no puedo hacer nada. Pero una oración por teléfono, aunque sea, para que me dure hasta que me vaya a ver con usted. No, no, yo sinceramente yo limpiando hago la oración. Chuta, mamá. Verá, ahorita, ahorita, ahorita en mi jardín tengo llantén, tengo manzanilla, ruda también tengo, le llevaré eso. Bueno, traiga, traiga. Ya, ¿por qué? Pero, verá, las dudas tienes que traerme sin raíces. Ya. Ya. Si no que eso sabe apestar, ¿en qué le llevaré? En una funda, por ejemplo. ¿No le puedo poner colonia? Colonia. Porque me dijo también que le lleve colonia. Claro, sí. Verá, me voy a ir poniendo ketchup en las axilas para que no me huela. Ay, pero ¿cómo va a crecer? ¿Quién le va a volver a usted? ¿No será donde usted mismo que me hicieron el trabajito? ¿Quién quiere? A ver, a ver. Yo le pago el doble para que me quite la... La que me quite la... ¿Quién le va a dar a hacerlo? Yo trabajo... ¿Quién quiere? A ver, a ver. Ahorita está usted hablando piedras, oiga. No, estoy... Ya me están saliendo piedras en el estómago. Sí. Mira, mira, cabrón. Ayada, ayada, es que te huevaras. Esto es Fue Joda. ¿O no se nota?